¿Qué es G2? Bienvenidos ¿Qué es G2? No puedo ayudar a hacer el vehículo Hay que ir a hacer el vehículo ¿Qué es G2? Hay que ir a hacer el vehículo ¿Qué es G2? ¿Qué es G2? vamos a ir con el roof todo sortido con el roof esperan ver que pasa que vamos a ir con el roof todo sortido pero no tiene nada para mejorar bueno aquí vamos a ir con el roof todo sortido con el roof aquí vamos a ir con el roof pero justamente bueno no no tiene nada para comprarlo antes y bueno para comprar la boquina aventador o el realiente es el chocho que tengo en nuestro momento no 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 lo gustaría No puede ser ni tanto Así que en la copa 9 No lo gustaría No puede ser En la copa 9 De hoy Pero solamente Intrucable Bueno Así que Así que bueno Ahora se fue todo Y obviamente Se hacen En la copa 9 Así que de hoy No puede ser tanto De hoy No es para 7 hit No me gustaría Así que de hoy No es para 7 hit De hoy No me gustaría Así que bueno No No era buena intención Así que ahora se fue todo No es para 7 hit Pero no era buena intención Para todos humanos Eso fue todo Y yo me decía No puede ser Ni tanto de hoy No puede ser No, no sé gente No, no sé gente Y nos vemos